Muchísimas gracias Luis, sí estamos todos emocionados, todo el equipo de Revista al Día y de Canal 11 de tener a cuatro talentosos nicaragüenses con nosotros. Ellos son la cara del grupo Macoya, una agrupación que se formó en abril allá en los años 1990 y los recibimos con un fuerte aplauso. Macoya, qué emocionante. Muchachos, se los prometo que no saben la emoción que siento de verlos acá reunidos. Es una petición que mucha gente ha estado haciendo durante tanto tiempo que se haga un reencuentro de Macoya, por favor, y se nos cumplió eso el año pasado. Así que a cada uno de ustedes yo le doy la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a Harold Gutiérrez, Raúl Navarro, Sergio Cepeda y Michel Sánchez. Muchachos, gracias primeramente por desvelarse con nosotros y levantarse tempranito porque sabemos que tienen un horario un poquito diferente, ¿no? Son más nocturnos, ¿verdad? En el caso de los músicos. Estamos bienvenidos y me gustaría saber, vamos a iniciar conversando así en la lista. Harold, contame, Harold, ¿cómo se dio este reencuentro? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue todo esto? Sí, Macoya va de nuevo y viene con todo 2023-2024. Buenos días, somos Macoya. Bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo en este canal. Contentísimos de estar por acá. Gracias por la invitación. Y pues fíjate que yo venía pensando lo mismo, que tanto la gente, los presentadores como los camarógrafos, igual que nosotros, venimos desvelados, pues, ¿me entiendes? Hay que tempranear, pero esto es lo que da el fruto. Después, pues contentísimos de estar en el reencuentro. Déjame decirte que ya esto se venía trabajando, como vos mismas estabas diciendo, se venía trabajando desde hace tiempo. Pues no se había dado la oportunidad, Dios sabe por qué. Claro. Pero, bueno, la idea creo que la manejaba Javier Ramírez, que es el productor general. Y él principalmente vino llamando a cada uno de los integrantes. Y de esa manera, pues, llegamos a la conclusión de que tenía que haber un reencuentro. Y pues, algo bien positivo, porque la gente se ha desbordado a comentar positivamente. Nos desean el mayor de los éxitos. Las redes sociales están candela, candela. Algo que no habíamos experimentado en aquellos años. Claro. En los 90 que no había. Claro, Raúl, contame ahora, con todo esto de las redes sociales, ustedes se dan cuenta realmente de que necesitábamos nuevamente a Macoya en un escenario. Los necesitábamos nuevamente juntos recordar aquellos tiempos de oro y que están volviendo. Estoy segura que estos tiempos de oro ya están aquí sentados. Tenemos oro puro, cuatro chavalos sentados con nosotros acá. Y retomando, aquí, y retomando, retomando. No, ustedes, muchachos, ustedes. Retomando esa carrera, ese cariño del público. Raúl, ¿cómo te sentís de tener este reencuentro con tus hermanos de Macoya? Buenos días, Odalia. Buenos días. Y a todos los televidentes de Canal 11. Pues fíjate que ya nosotros veníamos escuchando desde hace unos 20, 15 años el eco en las calles. Sí. Porque cuando las redes sociales no habían explotado de la manera como es hoy, escuchabas en la calle porque ya tenemos un sello y la gente te lo dice, oye, Macoya, oye, Macoya. A mí casualmente cuando llegaba el Roberto Huembe a parquearme, los que cuidan carro y lavan ahí, Macayna me decían. Oye, Macayna. Oye, Macayna. Entonces, ya ese eco ya venía y nosotros sí siempre soñamos con este momento en que existieran redes sociales de esta manera y poder expandirse mucho más rápido, ¿verdad? Cada tema, cada noticia, cada cosa que viniéramos proyectando. Claro. Para nosotros y a mí en lo personal es muy emocionante ver la reacción global, yo le llamo así, de la gente cuando nos ve nuevamente en la palestra, en el escenario. Estamos trabajando bien duro. Ayer casualmente y hoy veníamos comentando eso en la mañana. Y no porque nos hayamos levantado temprano, pues, porque me consta que Sergio a las cuatro y media de la mañana vos le pones algo y te está respondiendo. Ah, me encanta. ¿Tienen su grupo de WhatsApp? Así es, sí. Yo suelo levantarme todos los días a las cuatro y cuarto por ahí de la mañana. Perfecto. Pero veníamos nosotros comentando que ayer nos fundió un poco. Yo me sentí un poco topado porque el trabajo, estamos hablando de tres, cuatro horas de coreografía. Después tres, cuatro horas con la banda completa, con todos los músicos. Claro. Todo el día prácticamente porque este es un trabajo de todos los días. En los meses anteriores estábamos solamente ensayando dos días a la semana. El compromiso se está viendo y lo vemos ahora mismo en este video que lanzaron que se llama Amore Mío. Sergio, contame cómo fue toda la experiencia. De nuevo todos los músicos en el estudio de grabación. O sea, estás retomando esos viejos tiempos. ¿Cómo te sentiste vos en lo personal? Encantado. Lo que pasa es que este es el segundo tema que nosotros estamos en. El segundo tema. Y este es el que más prácticamente le ha gustado a la gente. ¿Por qué? Por la época veranera. Claro. Ya, entonces todo el mundo está encantado. Como te decía Raúl, ellos prácticamente me dejaron sin decir nada. Ya te lo dijeron a todos ellos. Yo me levanto muy temprano para venir aquí. Levanto muy temprano porque soy artesano. Aparte de cantante, soy artesano. Entonces tengo mis actividades también. Entonces tengo que lidiar con lo mío personal y también con lo del grupo. Tanto en las cuestiones de coreografía. Ahorita medio, medio. Claro, ira de medio. Ira de medio y nos va a tocar toda la semana bien pesado. Guau, ¿cuánto duró la grabación del video Amore Mío? Michelle, contanos también la experiencia. Todos bien veraneros con su short, con su camisa veranera. Tiendo la pata flaca. Esos pasitos, salió a Mariana Victoria que es la coreógrafa. Es que la de la flaca la pata. Solo la de él. Se defiende echándonos a nosotros. ¿Cuántas horas muchachos hay? Un día. Lo que pasa es que fue 22, 24. Hacemos el video ahorita mismo y de un día para otro se hizo la... Se grabó en unas 3, 4 horas. Guau. Y la edición, pues me imagino, imagínate, es súper rapidísima. Allá por Carretera Sur dicen que grabaron el video, así es. En Carretera Sur queremos agradecerle a doña Seila por habernos facilitado la locación para hacer el videoclip. A todo el equipo de producción porque había un... No solo la gente de Macoya que estaba ahí, no solo éramos nosotros, había un equipo de producción. Claro. A las maquillistas, a los camarógrafos, a los tramoyeros, a la gente que instaló los andamios, todas las estructuras para hacer el video. La gente que nos viste. La gente que nos viste también. Es que tienen un equipo para todos. Un equipo, claro que sí. Y ahí está, demuestra el trabajo y el compromiso en equipo que está teniendo éxito. Ahora, muchachos, esta página del grupo Macoya, de Facebook, en sus redes sociales, no abrió hace mucho. Y tienen miles y miles de seguidores. Ahí ustedes se dan cuenta de lo que hacían falta en el escenario. ¿Cómo se sienten al respecto con este cariño, este abrazo que les está dando todo el público, muchachos? Ya estamos aquí. ¿Tantos años después? Fíjate que casualmente ayer le eché una ojeada a la página oficial del grupo. Ya estamos con 21 mil seguidores en menos de cuatro meses. Sí, impresionante. Y cosas que, pues, comparando, pues, vemos que ya estamos arriba de otro grupo que ya tienen años de estar trabajando. Entonces, eso dice mucho, que la gente está desbordada con el apoyo. El 90% de los comentarios son positivos. Muchachos, y ahora viene trabajo sumamente pesado, porque digo, porque van a una gira de conciertos impresionante y todos están esperando verlos brillar en ese escenario. ¿Cuál es la parte que más se han disfrutado hasta ahora? Hasta hoy. De todo esto, de todo el reencuentro. ¿Dónde estás? Pero creo que lo más gratificante y lo más impactante fue habernos reunidos nuevamente. Porque cuando vos ves los ensayos y están sonando los temas que a la gente les impactó tanto hace 30 años, es emocionante ver nuevamente a la agrupación. Claro. Quiero hacer un paréntesis. El video también se hizo, como dice Jaro, el Express, porque teníamos que aprovechar también la visita del trompetista número uno, Carlos Robert. Que le mandamos un saludo, que nos está viendo que se levanta tempranísimo. Ah, sí, él se levanta, tiene que ir a pisar a su perrito. Saludos, Carlos. Con los gallos se levanta. También a todos los muchachos. Don Zidane, yo soy fan de Don Zidane, yo pregunté por él. A los músicos también saludos especiales, a los músicos de Macoya. A ver, ¿pueden mencionar a los músicos de Macoya rápidamente? Aquí tengo una persona que grabó el video Bailarlo Contigo y se llama Don Néstor Castro. Él estuvo en ese video y siempre me habla muy bien de ustedes. Me alegra muchísimo que él sea parte también, que haya sido parte del proyecto de Macoya. Y siempre me dice que ustedes son los mejores. Gracias. Entonces, ahí te das cuenta que porque salió muy bien el video, ¿verdad? Ah, claro, Bailarlo Contigo con las tomas de Don Néstor Castro, que es parte de nuestro equipo. De lujo el Canal 11, entonces, lo que tiene. De lujo, de lujo completamente. Muchachos, ¿me pueden mencionar los integrantes nuevamente de Macoya que no están aquí? Les mandamos saludos rápidamente. Sí, Darcinero, Ronald Hernández. Tecladista los dos. Tecladista los dos. Erick Hernández en el bajo. Andrés Sánchez en la guitarra. Melvin Vázquez en la batería. Norman López en las congas. Luisito, percusión menor. Luisito Estrada en la percusión menor. Manuel Osorio en el trombón. Manuel Osorio en el trombón. Memo en la trompeta. Qué muchacho que... Kelvin Rodríguez en el saxofón también. Sí, Kelvin. Sí, Kelvin. Saludos a todos. Este, como dicen ustedes, es un trabajo en equipo y eso está funcionando perfectamente bien. Y que no se me quede Adilia, que es la chica que nos acompaña, la que va a hacer los temas musicales. Adilia Gutiérrez, saludos para ella entonces, que va a estar ahí. Siempre me confundía entre Adilia y Rodalia. Le mandamos un saludo a Adilia, sumamente una cantante talentosísima y me alegra mucho que vayan a tener también una figura femenina acompañándolos en esta gira. ¿Dónde van a ser sus próximas presentaciones antes de pasar al video, muchachos? Necesitamos saber eso. Bueno, la primera fecha es en el Teatro Nacional Rubén Darío el 29 de febrero. ¿Ya pronto, ya pronto? Ya pronto, casi, casi, casi. El 2 de marzo estamos en Estelí. Oye. Sábado 2 de marzo estamos en Estelí. Oye, oye. En San Marco estamos el 9 de marzo en la calle El Guanacaste. En Masaya estamos el 16 de marzo. En Andayme estamos el 23 de marzo. ¿Correcto? A ver, pone el Oya, pone el Oya, Semana Santa, Semana Santa. Ay, Dios mío, esto se prendió, me encanta. Muchachos, qué emocionante, ¿verdad? Mi admiración y respeto para todos ustedes. Gracias, gracias. Están haciendo un trabajo maravilloso. Y a continuación, dejo que ustedes presenten su video oficial del verano 2024. Adelante, mis chicos de Macoya. Bueno, para todos los amigos de Nicaragua y para todos los amigos del mundo, porque sabemos que nos están viendo con ustedes nuestro video musical. Amor en mío. Maldonado. Cuando estamos así juntos, que un adiós nos separe, que es injusto. Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo. Quiero estar siempre así, amor mío. Soy feliz con tu abrazo y tus besos. Quédate junto a mí todo el tiempo. Un día de sol y calor con Magoña. El amor calentó el verano al sentir que los dos nos amamos. Nuestras bocas se llenan de besos y se agitan de ardor nuestros cuerpos. Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo. Quiero estar siempre así, amor mío. Soy feliz con tu abrazo y tus besos. Quédate junto a mí todo el tiempo. Día de sol y calor en la playa, la pasión del amor nos abraza. Soy feliz cuando estamos así juntos, que un adiós nos separe, que es injusto. Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo. Quiero estar siempre así, amor mío. Soy feliz con tu abrazo y tus besos. Quédate junto a mí todo el tiempo. ¡Bien! El amor calentó el verano al sentir que los dos nos amamos. Nuestras bocas se llenan de besos y se agitan de ardor nuestros cuerpos. Ven a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo. Quiero estar siempre así, amor mío. Soy feliz con tu abrazo y tus besos. Quédate junto a mí todo el tiempo.